Feliz, contento, flamante, pegajante, tirando para adelante, algo marido Si usted quiere participar, siga llamando al Inter, no se preocupe Aquí estamos partiendo de el home run, entregando buenas canciones y contagiándoles Oye, ¿qué diga que ha marido el de hoy hombre? No, no es cierto, no es cierto, pero es cierto, es cierto, es cierto, es delicioso Los que se harán a la calle feliz, sonriendo, no saben ni por qué Se la cara como un punker, ¿por qué? ¿ponquellín? jajajaja agradecimientos a todos ustedes, a toda la gente que nos estaba saludando en la calle en estos días hombre, gracias, ya me conocían no soy como tan fácil de olvidar y muy fácil de reconocer más bien ustedes se lo están entendiendo yo cuando les tengo rastros ah, aquí es el manuel de la distancia vamos, señorita, es el chavo de la noche vamos a hacer ya ay, mi mamá, ¿qué te da la noche? ay, 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 ay jajaja, elegante, elegante ¿qué han decido ustedes que ahora, hombre? ¿qué han decido ustedes que ahora, acuerdo? de Navidad, regala los partidos y las clasificas ay, ay, ay ¿cómo? mi hermano ay, ¿a quién quieres ayudar? Hola señora, un saludo para quien? No, pese a que se me quede la... A mi cumbre, la Eri... Habla aquí el gran del TASPARLA ERIVIL Ah, claro y dónde están, me dije? La primera en el TASPARLA Ah, elegante, elegante mi hermano send, tus transmisiones y ya saben, si van a manejar no se incapequen tanto porque... Ah, ya sabes A farbante un tirado de ahí con la cara gastada y los me voy a levantar, no sé? Y los dos cuatro unos libros, y se... ALLI, a usted ser incapaz de que sean la gabumbina jajajajajaja Hay una hermana en cante, gente, a quien quiere saludar a la gente, a los rumberos, gente, gente, algo. No, 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 no. Oiga, la pregunta de la noche, si a usted Dios le diera la potencia o la posibilidad de rechicar algo a alguien, no importa lo que fuera, no hay una cara así, usted quedaría el porqué, y así. Vamos, vamos, vamos. Si Dios te dijera aquí, mira, te voy a dar aquí el poder de que le regales cualquier cosa a una persona, a quien se lo daría el porqué. Vamos a ver qué dices tú. Ay, ¿por qué? Ajá. Ajá. A ver. Ponchado en primera. Ponchado. Ya está fundido, se tostó con las cuatro cervezas. A la novia, a la mamá, a quien usted quiera. No, 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 no. No, 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 no. A Dios, por favor de Dios, póngale fácilmente el nombre a la gestión para que busquen que se puede continuar. Bueno, cuéntame, ¿qué canción quieres escupir tú a este ahora? Oye, ¿cuáles siete fiestas? ¿Las cuatro fiestas, brother?